Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de AysenaCodeTV. Yo soy Sergio, me podéis seguir en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por AysenaCode. Y bueno, hoy es lunes, otro lunes más, os traigo el apps gratis por tiempo limitado. En concreto hoy es 18 de febrero y traigo una recuperación, yo creo que bastante interesante y bastante larga de aplicaciones. A ver qué os parece, vamos a verla. Hoy comenzamos con una recomendación de nuestro amigo Joey a través de Twitter que nos recomienda esta genial aplicación que es universal, se llama iMediaShare. Es una aplicación que me ha sorprendido bastante y para mí va a ser un must-have por todo lo que vais a ver que hace. Para empezar, fijaros que vamos a poder reproducir cualquier tipo de vídeo. Fijaros que podemos reproducir desde aquí, pues bueno, videoclips al final, ¿no? Podemos hacer búsquedas, vamos a reproducir por ejemplo este videoclip de Adele. Lo más importante de esta aplicación es que cuando pulsamos en este botoncito de arriba a la derecha, que aparece así como un televisor con un Play en medio, fijaros que podemos reproducir este vídeo a través de My Device, como está marcado con un visto aquí, o bien lo podemos enviar a cualquier receptor que tenga de LNA. En este caso tengo la PlayStation 3 encendida y podría enviar este vídeo a la PlayStation 3. Ahora mismo simplemente sigo estas instrucciones para recibir este vídeo por DLNA. Digamos que el iPhone en este momento se está convirtiendo en un servidor multimedia. Está transmitiendo por DLNA este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces a través de la Play 3 yo podría ver todo lo que tengo en mi iPhone o estoy reproduciendo con esta aplicación. Esto ya me parece fantástico. Pero no solo vamos a poder ver videoclips de todas estas plataformas de vídeos que nos muestran aquí de películas, por ejemplo, aquí tenemos YouTube, Vimeo, Break, sino que además vamos a poder enviar a cualquier televisor Samsung, por ejemplo, que tenga DLNA nuestras fotografías, nuestros vídeos, nuestra música, nuestras fotografías de Flickr, etc. Esto realmente es muy bueno porque, como ya sabéis, necesitamos una Apple TV, por ejemplo, para enviar nuestras fotos o vídeos a la tele. Si no tenemos una Apple TV, tenemos una televisión Samsung o cualquier televisión que sea compatible con DLNA, con esta aplicación vamos a poder mandar nuestras fotos y vídeos a nuestra televisión. Esto es fantástico. Nos vamos a meter, por ejemplo, en My Videos. Fijaros que yo tengo aquí en Camera Roll todos estos vídeos. Simplemente seleccionaría uno y lo enviaría a la PlayStation en mi caso, o bueno, en vuestro caso puede ser una televisión o lo que fuera. La verdad es que es bastante chulo. Vamos a coger, por ejemplo, una foto. Vamos a irnos a Wallpaper, vamos a coger esta fotografía que al final es mi avatar y fijaros que aquí me sale donde quiero enviarla. ¿Le digo que la quiero enviar a la Play 3? Pum, aquí me dan las instrucciones para que la Play 3 pueda ver estas fotografías. La verdad es que es fantástico. Hay otra opción que me parece imprescindible, que no es ni más ni menos que la opción de Local Network. Cuando me meto aquí voy a poder recibir desde el iPhone todos aquellos servidores multimedia que tengo yo en casa. En mi caso tengo un disco duro NAS con DLNA, pues nada, con esta aplicación voy a poder ver todo el contenido de mi disco duro NAS, ya sea música, fotografías o vídeos, lo cual me parece fantástico. Es decir, puedo transmitir por DLNA cualquier cosa que yo tenga aquí y además puedo recibir por DLNA también cualquier cosa que tenga en mi misma red de casa. Es una aplicación realmente muy buena, así que muchas gracias, Joey, por la recomendación. Vamos a continuar. Wireshare es una aplicación universal que me ha recomendado mi amigo Carlos Cortés a través de LINE. Así que muchas gracias, Carlos, porque esta aplicación es realmente uno de los mejores gestores de archivos que tenemos en iOS. Es una aplicación que la interfaz es muy bonita, lo cual a mí eso ya me hace que sume puntos, ¿no? Pero es que además hace todo lo que necesitamos. Fijaros que tenemos aquí, pues bueno, un gestor de archivos, podemos ver todos nuestros archivos, podemos ver solamente los archivos que están de documentos, los archivos de fotografía, de música, de vídeo. Además podemos transferir archivos desde el ordenador a esta misma aplicación. Podemos importar archivos desde la cámara, por ejemplo, o podemos tomar una fotografía. Vamos a importar una fotografía, por ejemplo, del carrete. Vamos a irnos aquí a Camera Roll y vamos a coger a mi amigo Bob Esponja. Podemos importar las que nosotros queramos a la vez, ¿vale? Fijaros que aquí también tenemos una cosa muy importante, que es un navegador web con el cual vamos a poder también descargar archivos. Vamos a irnos a la famosa MP3 School, nos metemos en el primer enlace, le damos a Descargar. Nos pregunta si queremos descargarlo, le decimos que sí y fijaros que ya se está descargando este archivo. Bueno, pues nada, vamos a salir de aquí porque ya tenemos el archivo descargado. Fijaros que desde aquí en Server Transfers vamos a poder también linkar esta aplicación con Dropbox, Google Drive, SkyDrive o Box.net. Pero tienen más cosas interesantes, como por ejemplo si me voy aquí a My Friends, voy a encender el iPhone que se me ha apagado. Fijaros que desde aquí voy a ver todo el contenido que tengo en el iPhone. En el iPhone con esta misma aplicación abierta, la de Quireshare, voy a poder pasar archivos, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Fijaros que cojo la aplicación, es la fotografía esta de la Bob Esponja, la quiero compartir, pues nada, le doy aquí el botoncito de la flechita, le digo Wi-Fi Share y fijaros que me aparece aquí el iPhone 5 de Sergio, que no es más que este, que como os digo lo tengo también con la misma aplicación, Wild Share, abierta. Si no está abierta no va a funcionar. Entonces nada, simplemente lo envío, me dice que si lo quiero enviar y fijaros que aquí el iPhone me dice si quiero recibirlo. Bueno, simplemente le doy al OK, se transfiere la imagen y fijaros que ya la tengo aquí en el iPhone. No sé si la estáis viendo, ¿de acuerdo? Espero que sí, pero bueno, se ha pasado la imagen perfectamente, ¿no? Es súper, súper completa esta aplicación porque podemos pasar archivos entre equipos iOS, entre el ordenador y nuestros equipos iOS, además de que lo vamos a poder organizar también por carpetas. Tenemos aquí una sección de todo, documentos, fotos, música, vídeo, bueno, es súper, súper completa. Os la recomiendo, gracias Carlos por la recomendación y continuamos. Pues ha llegado el turno de hablar de un videojuego universal que se llama Lanter Hero. Es un videojuego del espacio y quien no ha querido ser un astronauta, por lo menos yo de pequeñillo, sí que quería ser un astronauta y con esta aplicación me voy a poder desfogar porque vais a ver lo que hace. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevar esta navecita de aquí, que es bastante complicada de manejar al final y tenemos que llegar a la siguiente plataforma. Empezamos en una plataforma, como vais a ver ahora, hemos de ir cogiendo todas las estrellitas que nos encontramos por el camino o por lo menos contras más mejor y fijaros que vais a ver que tenemos que llegar a la plataforma siguiente. Tenemos unos botones en pantalla. Con el botón de la derecha lo que vamos a hacer es tirar para arriba y luego tenemos aquí unos botones para desplazarnos a la izquierda o a la derecha. Tenemos que intentar, uy 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 que complicado, que intentar coger contra más estrellitas mejor y al final por supuesto tenemos que llegar a la plataforma que yo me voy a dejar estrellitas. Vamos a dejarlo aquí, ya he llegado a la siguiente plataforma. Me he dejado dos estrellas pero no pasa nada. Creo que he cumplido el objetivo porque he cogido cuatro estrellas, así que yo creo que ya está bien. Ya me he pasado a la misión. Yo creo que el videojuego es bastante chulo. Fijaros que tenemos un montón de misiones y además aquí tenemos un montón de planetas para seguir jugando un montón de rato con este videojuego. No os lo recomiendo y vamos a ver el siguiente. Smart Albums, bueno vamos, lo que viene siendo álbumes inteligentes, ¿no? Es una aplicación universal que sirve para organizar todas nuestras fotografías que tengamos en el carrete o en los diferentes álbumes que nosotros hayamos creado. Fijaros que con el Smart Album vamos a tener, por un lado, los screenshots. Todos aquellos pantallazos que nosotros hemos hecho de nuestra pantalla. Si no sabéis hacer un screenshot, simplemente cuando pulsáis el botón Home, que es este de aquí, y el botón Power, que es este que tenemos aquí para el Sleep al final, ¿no? Cuando pulsamos los dos a la vez, hacemos un screenshot. Además, fijaros que se organizan aquí las fotografías en PNG, las fotografías en JPG, además organizadas por fecha. Estas son las fotos que yo he hecho con la cámara del equipo iOS. Fijaros que es bastante interesante que se organizen por fechas porque después para encontrarlo es bastante chulo, ¿no? Además se organiza también por Movies. Aquí vamos a tener, por un lado, las fotografías, por otro lado, las películas o los vídeos, ¿no? Y además, sin nada, si pulsamos aquí, donde pone Smart Albums, fijaros que vamos a ver, pues bueno, la vista tradicional que tenemos en la aplicación de fotos, ¿no? Vamos a ver, pues bueno, todos los álbumes que tenemos creado, la cámara roll y todo lo demás. Es una aplicación muy simple. La verdad es que no hace más. Podemos organizar esto. Fijaros que lo podemos mover de arriba abajo como nosotros queramos. Pero la verdad es que el objetivo de esto es simplemente tener todas nuestras cositas un poquito más organizadas si queremos separar fotografías y vídeos. Y además, verlos por orden de fecha, conforme se han ido haciendo las fotografías, ¿no? Es muy simple, pero creo que a alguien le puede interesar y os la recomiendo. ¡Continuamos! El segundo videojuego que os voy a recomendar hoy se llama From Cheese. Es un videojuego realmente muy gracioso, muy original y con unos gráficos realmente muy buenos, como vais a ver ahora. Fijaros que tenemos diferentes mundos. En cada mundo tenemos un montón de misiones, como veis aquí. Vamos a jugar, por ejemplo, a la misión número... Venga, pues la 8, que es donde yo me había quedado, ¿no? Pues nada, vamos a jugar aquí para que vosotros veáis un poquito cuál es la temática. Fijaros que los gráficos son en 3D, están realmente bastante chulos. Lo que tenemos que hacer es llegar al queso. Y el objetivo del videojuego es que tenemos que desplazar el olor del queso hasta llevarlo al ratoncito. El ratoncito va a seguir el olor del queso y va a seguir la trayectoria que nosotros te hacemos. Fijaros que si hacemos esta trayectoria, ¿de acuerdo? Le damos al botoncito de play, fijaros que el gato nos va a comer. Porque vamos en línea recta, el gato va a saltar encima nuestro y nos va a comer. Lo que tenemos que hacer es esquivar al gato, ¿no? Así que nada, simplemente desde aquí vamos a modificar un poquito el recorrido. Y cuando lleguemos aquí, fijaros que vamos a venir por aquí. Vamos a hacerlo un poquito rápido, le damos al play. Fijaros que así el gato se va a trabar un poquito, se va a obstaculizar por ahí. ¡Uy, uy, que me ha pillado! Ostras, me ha pillado, tenía que haberlo hecho bastante más rápido. Porque además también influye en la velocidad con la que vosotros le deis, ¿no? Así que nada, vamos a tirar para atrás y vamos a hacerlo desde el principio. Pam, pam, pam. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Le damos al play y ahora ya veréis como a la tercera va la vencida y por fin lo vamos a conseguir. Fijaros que este es el videojuego. Hemos llegado al queso, nos lo vamos a comer. Somos felices, somos un ratón. Muy, muy feliz ahora porque hemos llegado al queso, como os digo, ¿no? Este es el videojuego. Todo el rato es así. Van apareciendo obstáculos. Aparecen puertas que se abren y se cierran. Tenemos que pisar botones para abrir y cerrar puertas. Aparecen gatos. La verdad es que es un videojuego bastante chulo. Os lo recomiendo. Y vamos a ver el siguiente. Nuestro amigo James a través de Twitter nos ha recomendado esta genial aplicación. Os la dejo por pantalla en el comentario. Y esta aplicación se llama iSafe Pro. Es una aplicación para ocultar cualquier tipo de cosa. Podemos ocultar, fijaros que cuando hacemos un gesto tal que este, vamos a ir al menú. Podemos ocultar álbumes, vídeos, documentos, páginas web, contactos, números secretos en plan, pues el número secreto del banco. Podemos ocultar el usuario, la contraseña de cualquier aplicación, de cualquier servicio web. Fijaros que le damos al más. Aquí elegimos si queremos poner la cuenta del banco, tarjeta de crédito, email, apps o website. Y desde aquí podemos especificar si es una de estas que aparecen aquí. Twitter, YouTube, Yahoo, PayPal, Amazon, Facebook o bien cualquier otra. Entonces aquí pondríamos, como veis, el usuario, la clave. Y aquí tendríamos almacenados todas nuestras cosillas. Vamos a darle a cancelar en este caso. Y vamos a tirar para atrás. Fijaros que también vamos a ocultar cosas importantes. Aquí podemos ocultar contactos, ¿de acuerdo? Además también si nos metemos en páginas web, vamos a poder aquí navegar de forma segura y ocultar aquellas páginas web que no queremos que los demás que cojan nuestro teléfono estén informados de esas páginas web, ¿no? Además podemos aquí ocultar documentos, vídeos o fotografías. Le damos a álbumes. Fijaros que le damos al más y podemos crear una carpeta nueva. Vamos a poner nueva y le damos al OK. ¿De acuerdo? Entonces hemos creado una carpeta de nueva, nos metemos en ella y fijaros que pulsando en el botoncito de arriba a la derecha vamos a poder hacer una fotografía ahora mismo o bien coger una fotografía que nosotros tengamos en el carrete. Esto lo podemos hacer igual con fotografías, vídeos. Fijaros que tenemos dos vistas, ¿no? Esta vista que es la normal y esta vista que quizás es más atractiva, ¿no? Bueno, la verdad es que es una aplicación que es sencilla. Solamente vale para esto, para ocultar cosas. Os la recomiendo y vamos a ver la última aplicación. La vamos a finalizar con la aplicación de Apocalypse Max, una aplicación que me ha recomendado mi amigo Fran Villa a través de Twitter. Así que aquí os dejo el comentario. Gracias, amigo. Y vamos a hacer el review de esta aplicación, el mini-review, simplemente para que veáis un poquito cuál es la temática, ¿no? Nos metemos en Play y desde aquí vamos a ver el mapa del videojuego, ¿no? Desde el mapa vamos a poder ver o acceder a todos aquellos lugares como el mapa. Fijaros que desde aquí vamos a tener que recorrer todo este mapa, pues bueno, para ir jugando los diferentes niveles, ¿no? Vamos a elegir el Dead Forest y desde aquí fijaros que tenemos cuatro mapas. Vamos a jugar el primer mapa, que es el más cortito de todos, para que os hagáis una idea al final, que más o menos todos son bastante parecidos. Simplemente cambia el escenario, los enemigos y tal igual, ¿no? Fijaros que los gráficos están bien. Fijaros que tenemos unos botones tan tres en pantalla para ir a la derecha o a la izquierda. Con el J vamos a poder saltar, hacer un doble salto. Con este botón de aquí vamos a disparar. Fijaros que cuando hacemos un swipe en pantalla vamos a arañar, a sacar un pedazo de cuchillo y vamos a cortar todas las cajas. Y también vamos a poder rasurar a todos los zombies, como veis ahora. Fijaros como lo rasura. Aquí lo parto por la mitad. ¡Pam! Lo he dejado fino, fino. Vamos a poder disparar también. Vamos a poder cambiar de arma, recargar cuando cojamos más armas y tal y cual, ¿no? Además tiramos granada, como habéis visto. Vamos a tirar aquí una granada. ¡Pum! Vamos a este le vamos a cortar, a rebanar el pescuezo. A este también. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, nada. Simplemente el objetivo es ir rompiendo las cajas para recoger los objetos que nos vayan dando, ir eliminando a los enemigos e ir avanzando lo más rápido posible. Pues bueno, para al final llegar al final. Y ir avanzando en nuestra misión y llegar lo más lejos posible. Vamos a matar a este. ¡Pim, pam, pum! Bocadillo de atún. Rompemos la caja. Cogemos el dinero. Rebanamos al zombie. Vamos a avanzar. Ya estamos llegando al final. Ahí pone Exit. Así que ya por fin hemos llegado al final. Al final del tour. Y al final de este review, mini review del videojuego. Os recomiendo este videojuego. Es muy chulo. En general os recomiendo todas estas aplicaciones porque me han parecido las mejores. Que están gratis por tiempo limitado para el día de hoy, 18 de febrero. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sois muy grandes. Os lo agradezco muy bollón. Yo seguiré aquí. Y nos vamos a ver si queréis en un próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.